Con mi campeón, la novia va por dos caminos del avión, el bus que va a pasar a la parte de mi división, y el azul para que parezca España llevaré, se fundirá la nieve a la montaña y va. Vuelva por mí el campeón, la nieve la voz al final, y de la corra rechazerá para mí, que en mi vuelta no me va a despegar, que en el amor de la vida inmortal. El agitante a tierra, loco del hogar, la nieve de campaña, muestro de la paz, recuerda los amores, los parrón de árboles, aligerando luces, con nuestro caminar. Con lujo de combate, lo que sonraré, con canto, pico y saque, que feliz, la tené. Avanzando hoy, para un mundo sombrillo, le damos el sol, avanzando. Avanzando hoy, para un mundo sombrillo, le damos el sol, avanzando hoy, para un mundo sombrillo, le damos el sol, avanzando. Voluntario que en la estepa, sangribe a verte las, pero me nace a tu muerte, la costura ya obtendrás, fanatista en el combate, agresenta tu ideal, la vera, roca y negra, y la guanda nacional. Voluntario, fanatista, En la empresa de destino universal, en tu puesto, de servicio, a España engrandecerás. En tu puesto, de servicio, a España engrandecerás. Nada nos importa el frío, teniendo la sangre aliente, si se nos queda en fusil, el machete es un brillante, no hacen falta las trincheras, para que lucha en la batalla, con el pecho al descubierto, y gritando arriba a España. Voluntario, fanatista, en la empresa de destino universal, en tu puesto, de servicio. ¡Suscríbete al canal!